Alerta América. Entérate de esto. DeSantis apunta a California, destacando el aumento del crimen y la falta de vivienda, en una nueva puya de campaña. Amigos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó puyas de campaña dirigida a California y su gobernador demócrata, Gavin Newsom, antes de una visita de dos días al estado dorado. La puya apunta a las políticas de izquierda de California, argumentando que han llevado a un aumento en el crimen, la falta de vivienda y una migración neta hacia el exterior del estado. Hemos sido testigos de un gran éxodo estadounidense de estados gobernados por políticos de izquierda, dice DeSantis. Esto es el resultado de una mejor gobernabilidad en estados como Florida. Es el resultado de una mala gobernabilidad en estos estados de izquierda. Por eso la gente se está moviendo. Mis Patriotas, el lanzamiento de esta puya se produce cuando DeSantis se dirige a California para ver de primera mano los desastrosos resultados del gobierno liberal, dijo su campaña en un comunicado. Newsom, de quien se ha especulado que participará en la carrera de 2024 por la Casa Blanca en un desafío directo a Biden, ha rechazado la noción de la disminución de la población de California. Durante una entrevista exclusiva en Hannity la semana pasada, Newsom argumentó que, per cápita, más floridanos se mudan a California que los que California se muda a Florida. Dijo además que 18 estados de todo el país vieron una caída en su población, ya que la disminución de California superó el 0.3%, una novedad para el estado. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que estás solo especulando DeSantis? Dios los bendiga a todos, mis apreciados amigos, y que viva Trump 2024.